Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le voy a estar enseñando cómo usted puede instalar un sistema de riego muy fácil y sencillo. Quédese mirando hasta el final para que no se pierda ningún detalle que voy a estar explicando de cómo puede hacer esto. Si usted quiere aprender cómo hacer todo tipo de trabajo en construcción o renovaciones de casa, entonces está en el mejor lugar aquí en YouTube. Considere suscribirse a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo cada semana. Aquí estamos trabajando en mi casa y ya escarbamos en todo el perímetro la zanja donde vamos a estar metiendo las pipas de irrigación. En este caso voy a estar usando pipas del tamaño de tres cuartos y eso es porque donde voy a estar conectándome del agua es de ahí donde normalmente se conecta la manguera y voy a estar rodeando en todo el perímetro comenzando donde se conecta la manguera hasta acá todo alrededor y se va a terminar allá en el otro punto. Este es el material que vamos a estar utilizando el día de hoy. Tenemos las cabezas, la manguerita chiquita, todos los conectores. Ahí está la manguerita con el fitting que va a ir conectada al básicamente donde se conecta la manguera. Y tenemos tez con rosca, tenemos coples, cuarenta y cincos, tapadera y estos funny pipes con las conexiones es donde vamos a conectar las cabezas del irrigation. Pero no se preocupe, ahorita lo voy a decir paso por paso como usted puede hacer todo esto. Lo primero que va a querer hacer es obviamente tener su zanja toda escarbada donde lo va a poner y ahora sí ya estamos poniendo las pipas en todo lo largo. Aquí calculamos más o menos como unas diez tiras de estas pipas, cada una mide como diez pies de largo. Entonces yo compré como unos cien pies totales para rodear toda esta área incluyendo los noventas y todo lo que se ocupe. Y aquí vamos a comenzar, mire, donde está, donde se conecta la manguera, le voy a conectar este reloj. Ese reloj cuesta como unos cuarenta y cinco dólares, ya sea en la Home Depot o en la Lowe's. Tiene dos salidas, se puede programar para que usted lo deje prendido automáticamente dos veces al día. Y está muy práctico. Aquí ya estamos, mire, poniendo el sistema de las pipas. Ese es más o menos como va a ir. Para hacer esto, para conectar las pipas, va a querer ponerle un cople donde va a ir unida, ¿verdad? Para que siga la tira del tres cuartos. Y ya donde van a ir las cabezas, pues ahí le vamos a poner una T con rosca. Y en la rosca le vamos a poner ese, el Funny Pipe negro. Le voy a mostrar en unos momentos. Para cortarla, pues tenemos una herramienta típica. Aquí le estamos metiendo el primer cuarenta y cinco. Y luego acá en este otro lado vamos a poner otro cuarenta y cinco. Dependiendo su sistema de usted, a lo mejor va a estar un poco diferente, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Pero en mi caso, pues estamos haciéndolo así para que vaya fluyendo todo el agua. Ahí ya le pusimos una T con el Funny Pipe. Y vamos a poner, creo que cuatro cabezas de Sprinklers para que moje toda esta área del pasto. Acá ya estamos en la última vuelta. También va a requerir, de hecho le pusimos ahí una T con rosca. Porque acá va a ir una cabeza que va a mojar todo este ángulo. Y ya de ahí vamos a ponerle un cachito y luego el noventa. La razón que estamos haciendo todo este trabajo es que antes la yarda aquí de enfrente, tenía un desnivel bastante grande. Gracias a Dios ya pusimos la pared de retención de bloques y luego metí bastante tierra para anivelar toda la yarda. Y ya lo más o menos gredeamos y ya quedó parejito. Entonces ahorita quiero meter este sistema de riego antes de poner el resto del pasto para que ya quede todo listo y pueda mojarse el pasto por sí mismo. De hecho ya que lo conecté, lo tengo prendido como dos veces al día. Una es a las 7 de la mañana y luego la segunda vez la tengo prendida a las 7 de la noche. Básicamente cada 12 horas. Y en cada ocasión lo tengo como 15 minutos. Y eso yo miré que es bastante agua y lo suficiente para regar todo donde está el pasto, incluyendo el área donde voy a agregarle. Ahora aquí ya estamos llegando al mero punto final, pero eso es básicamente toda la técnica. Ya como puede ver ahí donde se ocupan los coples, le metemos los coples para que la pipa vaya continuando. Luego aquí ahí pusimos la primera T con esa conexión que se enrosca. Y ahora aquí ya nada más voy a enroscarle la cabeza ahí. Allá también queda otro, toda esta pipa. Algunas personas pues sí, quieren que estas pipas estén más hondas, como por lo menos un pie. En mi caso pues ya no voy a hacer nada y no me voy a preocupar de dañar o quebrar esta pipa. La dejé en una posición donde nunca voy a tener que lidiar con ella. Entonces por eso la puse como unas 10 pulgadas abajo de la tierra. Pero ya si usted quiere, pues nada más es cuestión de escarbar un poco más y meta su pipa en más profundo que usted quiera. Ahorita antes de ponerle las cabezas, vamos a abrir el agua para que se limpie todo, si hay alguna tierrita o algo en las pipas. Eso ya lo hicimos. Y ahora ya podemos rellenar toda la zanja, poniéndole la tierra encima. Limita y ya pues solamente lo va pisando arriba para que se compacte bien toda la tierra y ya no se vaya a sumir en esa área. Y eso es básicamente todo. El proceso de cómo usted puede ponerlo. Ahorita ya abrimos el agua, ya se limpió todas las pipas. Y aquí ya mire, le pone la tierra alrededor para que esa cabeza esté firme y ya cuando más o menos quede en buena posición, ahí le puede pisar toda esa tierra para que se compacte bien alrededor de la pipa, de la cabeza. Solamente asegúrese que esa cabeza quede como unas dos pulgadas arriba de la tierra para que al momento que se levante alcance a mojar todo, que alcance a mojar todo muy bien de un lado para el otro lado. Y eso es todo. Mire, ya quedó todo listo. Ya prendimos el sistema y estas cabezas quedaron perfecto. Cada una de ellas moja todo el área en cada ángulo. Las puse en los cuatro ángulos de toda esta área del pasto. Y ahí está, mire, ya pusimos ahí la pipa con la conexión, la manguerita chiquita y esa va conectada aquí al reloj. Ese reloj ahorita está corriendo como unos minutos porque lo estamos calando. Ya lo voy a programar al ratito para que lo moje dos veces al día. Y al hacerlo de esta manera, mis amigos, pues ya usted no se va a tener que preocupar de nada. Solamente lo programas ahí el tiempo cuando quieres que se prenda solo y solito se va a estar prendiendo y apagando. Y de esa manera vas a tener toda el área de pasto mojado. Y así es todo el proceso de cómo usted puede instalar un sistema de riego muy fácil y sencillo. Creo que todo este material, las pipas, las cabezas, todo, me costó como 300 dólares máximo. Y ya con eso usted puede hacerlo usted mismo. Se ahorra muchísimo dinero. Porque si usted trata de contratar una compañía que venga y le ponga un sistema de riego, yo le aseguro que ellos lo van a querer hacer como de la mainline de abajo y ponerle un backflow valve y todo eso con un válvula y todo, que también se puede hacer. Pero yo le aseguro que usted va a gastar de 3,000 a ponle un promedio de 3,000 dólares a 5,000 dólares para una casa residencial dependiendo las zonas y las cabezas y todo eso. Pero en este caso, mire, ya se riega todo perfectamente. Tengo lo suficientemente presión que utilicé los tres cuartos de tamaño de pipa. Se conectó ahí donde se pone la manguera y así tiene mucha presión cada una de las cabezas. Puedo regar todo muy bien en este pasto y así puedo obtener resultados muy profesionales. Espero que le haya gustado este video. Considere suscribirse a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que voy a estar subiendo cada semana ya que hacemos todo tipo de trabajo en construcción, jardinería, renovaciones de casa. También abajo en la descripción voy a dejar varios enlaces de herramientas y productos, materiales que recomendamos para hacer este tipo de trabajo. Muchas gracias por mirar hasta el final. Que Dios me los bendiga y ahí nos estamos mirando en el próximo proyecto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.